Hola belleza, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Guerra y este es nuestro canal Pierina Guerra Belleza de Katy Hoy les traigo un videito, haul, mostrándole una bolsita que me envió Chiclam Y esto es para introducirlos, para presentarles a ustedes esta super colección de productos de maquillaje Inspirados en Marilyn Monroe Y esto a mi me emociona mucho porque es un personaje que me llamaba mucho la atención Me gusta, como era fuerte, como era hermosa, toda diva que es muy recordada todavía hasta estos tiempos Y bueno, me enviaron estos para colaborar y son unos productos que yo estoy muy emocionada por abrir Y voy a abrir con ustedes, así que si quieren saber que hay dentro de esta bolsa misteriosa No pueden perderse el siguiente video Y bueno, voy a empezar a mostrarles acá lo que hay en este paquetico que me enviaron Empecé quitándole el papelito a esto porque tenía plástico Y esto es un dúo para labios vintage Y tengo mucha emoción de saber, quise abrirlo pero dije me voy a esperar a abrirlo con las chicas Y miren la cajita, la cajita es super elegante, preciosa Y aquí dice vintage lit duo de Chiclan Y aquí dice Marilyn Monroe, ustedes pueden ver, está precioso La presentación está super bonita, super elegante Vamos a ver que hay adentro La cajita se abre así No lo había visto Pero tiene un lápiz de labios Y tiene este labial estilo así como antiguo Como venían antes en un tinsito, en una cosita de metal Bueno, este es el primero Aquí voy a colocar el lápiz Y este es un color como, un poco como marrón Es un color que a mí me gusta, es un color que yo uso Esto es de los colores que a mí me gustan A mí me gustan los marrones, los pinotintos Y este es el labial, mírenlo como se ve Se ve así Y este se llama Soar Regrets Se abre así Ya lo aflojo un poco y miren Precioso y es un labial rojizo Como un cobrizo, un rojo cobrizo Así que voy a tomar con mi uña Un poquito así Así Y lo voy a colocar aquí Miren Miren este tono de rojo Es un tono rojo como Como cobrizo Miren lo poquitito que tomé No tomé mucho Y lo tomé con la uña para no ensuciar un pincel en estos momentos Y ya se tapa así Queda tapadito Queda precioso Viene en esta cajita Le hice swatch porque quería mostrarles a ustedes Lo voy a dejar en la cajita porque más adelante lo voy a acomodar Necesito sacar cosas para poner nuevas Pero viene así Súper bello A mí me parece un regalo súper lindo Miren Para el día de las madres Para el día del amor y la amistad Para navidad Para un cumpleaños Para ti mismo Súper bello Y me encanta la imagen esta Se cierra aquí así Y queda Bien bonito ¿Qué les parece? Vamos con el siguiente Que también viene en un paquetito así Fear es estúpido O sea como que el miedo es estúpido Se llama este Así que vamos a hacer lo mismo Bien igualito con su lápiz Está bien sostenido ahí Vamos a colocar el lápiz aquí al lado Y también es como un tono un poco marrón Pero miren que se ve como un poquito más oscuro Este es un marrón Y este es como un palo de rosa un poco más fuerte Ese es el delineador Y el labial Este sí es más oscuro Es como un tipo vino tinto Y voy a hacer lo mismo Voy a tomar un poquitico en mi uña Y voy a colocarlo al lado de esto Sí Es un labial cremoso No es un labial malo Son labiales cremosos Este es el primero que les mostré Que es un poco más como tirando el naranja Y este sí un poquito yéndose más hacia el tono de los azules O sea un rojo azulado Están bonitos Mírenlo Se ven lindos Vamos por la siguiente Según lo que leí Es un delineador líquido De inconsistencia gruesa Vamos a ver Ajá Ya entiendo por qué se llama Fica como grueso Miren Es una pluma Divina Súper elegante Esta presentación Es como una pluma Antigua Es bello A bello Vamos a destaparlo Es delgadito Y vamos a probárnoslo acá Súper negro Divino La brochita es Miren Es larguita Y es flexible Es un pincelito súper suave Miren cómo pinta eso de bello Miren ese negro Y yo siempre como que me lo coloco muy acá Y no pienso que ya tengo que voltear Acá Miren Es súper negro Es súper negro Y bien pigmentadito Y ya secó Ya secó Completamente Vamos ahora con este otro producto Que viene en una bolsita así Toda envueltica Un labial Se llama The Icon Lipstick El labial Espónico Y dice Ah, qué lindo Ya lo rompé Igual lo voy a romper Porque yo creo que me quedo con él Debe ser rojo Lo voy a abrir así Viene así Está durito Está bien apretadito Miren Miren qué belleza Es negro Y tiene lunares Puntitos negros Como grabados Ahí lo pueden ver Acá dice She Glam Y acá dice Marilyn Monroe Es un rojo precioso Quiero que vean Los labiecitos Que hay grabados en él Miren Hay unos labios Grabados en el labial Ay, qué hermosura Quiero que se vea bien Ahí están Si los ven Hermosos Y ahora quiero ver Cómo pinta Ay, qué rojo tan bello Me encantó Como siempre me lo puse mal Pero me encantó Este rojo Ahorita les tomo una foto Es un rojo Como cereza Miren ese rojo Y es súper suavecito Es un rojo súper suave La textura Y huele riquísimo El color es rojo Verdadero True red Y me encantó Me encantó Ya yo le rompí la cajita Así que esto se va de una vez A guardarlo en mis labiales Porque me encantó Sabía que me iba a gustar Pero ahí está Se ve divino Divino Ahorita les tomo una foto Y les muestro Vamos con otras cositas más Y esto es un rubor líquido Es un rubor líquido Así como el que les he mostrado antes Que ellos hacen unos rubores líquidos Que me encanta Como se difuminan Miren La presentación Como los otros rubores Pero este es rojo Un rubor rojo Lindo Lindo, lindo, lindo Este rubor No sé cómo lo voy a usar Porque yo nunca he usado Un rubor tan rojo Pero miren Viene así En la misma presentación De los otros rubores Que ya yo antes les he mostrado Y pinta así de fuerte Pinta bien fuerte Pinta bien bonito Me voy a quedar con todo esto La verdad Miren Se ve súper elegante La presentación divina Así icónica Glamurosa Como lo era ella Y de verdad Esta colección realmente Le hace homenaje a Marilyn Esto Si lo pueden ver Es negro Y tiene glitter Tiene escarchas Brillantinas Mirellas Como le llamen ustedes Tiene glitter brillante Miren Divino Qué cosa tan espectacular La tapa Todo tiene glitter Está hermoso Hermoso Muy bien lograda Esta colección Linda Y me falta una última cosita Y ya la bolsita está vacía Cada vez que yo hago un video De ellos Recalco la manera En que ellos empacan Los productos en polvo Como polvos Sombras Paletas Me encanta Porque están Bien empacados Miren 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 Bellos 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 A mi me encantan Las paletas De Shein Porque se le ve El trabajo Que le ponen a hacerla Esto Está como en algo De cuerito De cuero Debe ser cuero Ecológico Cuero sintético Está pintado Sobre un material Que tiene textura Entonces tan impresionado Que fuera grabado Pero no lo es Es un material Que tiene textura Excelente regalo Chicas De verdad Excelente regalo Acá dice Chiclam Y esto si tiene relieve Tiene textura Aquí Relieve Y acá dice Marilyn Monroe Y también tiene relieve En esta parte Miren que espectáculo Esa paleta Divina 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 Me encanta Y ahora vamos a abrirla Acá la abrimos Y tenemosle su papelito Protector Y acá tiene Cuatro sombras de ojos Azul Obviamente Porque en ese tiempo Se usaba sombras azules Y ese es un color Que Marilyn usaba Tiene un color piel Que sería como para La parte de la cuenca Y así Tiene un marrón Claro Y un marrón Más chocolate Más achocolatado Mirenlo Hermoso Y tiene dos iluminadores Este que es rosado Y este No sé si se puede ver en cámara Pero es en degradé Y este con un tono rosado Más oscuro Más fuerte Y va bajando Hasta llegar a este clarito Que más que rosado Se ve como un duraznito Y este es blanco Este es un iluminador blanco No pinta así demasiado Y creo que Si no pinta mucho Este Me gusta que pintan clarito Porque entonces En vez de esos iluminadores Que uno se lo quiere colocar Un poquito de brillo Como para resaltar Y le queda de una vez El pegote brillante Me gusta más así Y las sombras Están lindas también Ahí está el marrón claro El chocolate El azulito Que solo me estoy colocando Un poquito Si se dan cuenta Y el color piel Ahí se ven Son colores muy sutiles Especiales Para conseguir este look Icónico De verdad O sea que aquí En este paquetico En esta colección Tenemos lo necesario Para alcanzar Un maquillaje retro Estilo Marilyn Monroe Súper recomendado Me encantó Quiero decirle Que esta colección En estos momentos Vale en Chiclam 45 dólares Con 99 centavos Vale todo Ahora Quiero que ustedes Me digan Cuál fue el producto Que más les gustó Aquí les dejo esto Ya les voy a tomar Una fotito Para dejárselos Y yo les quiero decir Cuáles fueron mis favoritos Número uno Este labial precioso Muy lindo Y les voy a contar Que se parece mucho A un labial que yo tengo A mí se me parece mucho A este labial de Givenchy Es el único labial de Givenchy Que yo tengo Porque yo no compro Estos labial Pero la presentación Se me parece mucho Si comparo acá Con la diferencia Que este abre Desde aquí abajo Mientras que este no Pero la verdad Es que apenas lo vi Se me pareció A este labial Y por eso dije Tengo que mostrárselo Me encantó este labial Me encantó el tono Me encantó Los labiecitos Que tiene impresos Ahí como en relieve Precioso Me encantaron las bolitas Que hay en el empaque Así que este es mi número uno Y mi número dos Tiene que ser este Y no porque los otros Estén fuego Porque todos están espectaculares Pero tiene que ser este Porque es único Es diferente Acá dice Todos somos estrellas Y pues me encantó Esta parte de la pluma ¿No? La presentación de la pluma Así que Puedo decir Que estos han sido Mis dos favoritos Déjenme saber Cuáles fueron los favoritos suyos Aunque todos estuvieron preciosos Me encantaron Están súper divinos Espero que a ustedes También les haya gustado Este video Que haya sido informativo Que hayan podido ver Un poquito más de cerca Estas cosas que a veces Tenemos por internet Y no nos atrevemos a comprar Porque no sabemos Cómo pueden llegar Yo aquí me probé todo Para que ustedes vean Cómo pintan Tintan divino Me encantaron Por aquí les voy a dejar Un código que encuentre Que esté activo En el momento Que haga este video Yo por ahorita me despido Le mando mil besitos Y bendiciones Cuídense mucho Y yo los sigo esperando Aquí en Pierina Guerra Belleza by Katy Nuestro canal Marlene Chaito Tengo miedo De despegarme El brazo A la ropa Porque de toro La caja está Un poquito difícil De abrir Pero Me estoy rompiendo Porque yo me voy A quedar con ella Porque necesito Sacar cosas Empecé destapando Dos No Yo